...la verdadera zona, pero mejor, simplemente cuerdas vocales que tienen ligamento, que su gente están cuerdas vocales. Y el espacio que hay entre vos es la, el ventrículo narizio. Ahora, la zona anterior es la porción intermembranosa de las cuerdas vocales y la más posterior, la zona carnal y gruesa. ¿Listo acá jóvenes? ¿Qué estamos esquematizando acá? O está representado en un esquema. Esto que ven acá chicos, es la hendidura agrónica. Y la hendidura agrónica tiene reparos anatómicos que permiten hacer la delimitación de esta hendidura agrónica. ¿Esto es anterior o posterior? ¿Esto es anterior o posterior? ¿Hombre de la construcción general? Anterior, ¿cierto? Y esto es posterior. Entonces, el límite anterior de la hendidura agrónica que constituye esta lengua. ¿La raíz? ¿La raíz? ¿Quién dijo raíz? ¿Quién dijo raíz? ¿Tú? 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 No es la raíz. Es el borde libre del cartílago epiglótico. La raíz está más abajo. ¿Sí? Entonces, un límite anterior de la hendidura agrónica lo constituye el borde libre del cartílago epiglótico. ¿Lateralmente quién está? Aquí existe un ligamento o repliegue. En relación con la parte más superior. Y acá también están los corniculados uniformes. Repliegue aríteno-enticlótico. ¿La parte más superior de los cartíos alfimereos están juntos? No, están separados. Tiene que haber una estructura que junte o cierpe el espacio. Dice el repliegue inter-aríteno. Inter-aríteno. Borde libre del cartílago epilótico, la membrana aríteno-epilótico y el repliegue inter-aríteno-epilótico. Esos son los límites que tiene el aríteno. Bueno, acá también están viendo los ramitos de interación. Este es el aríteno. Este es el aríteno recurrente y cuando llega acá recibe la denominación de laringio interior. En esquemas jóvenes, ya decís que se le compara con un reloj de arena. Aquí tienen el aríteno laringio, que es el espacio 99 de la laringio, que aquí es atrás. Este es el vestíbulo laringio. Aquí está el ligamento bucal con su ventrículo laringio que les comenté. El espacio que hay entre los dos es la entidura glótica. Y es de la cavidad infraculótica. Supraglótica, epilótica, infraglótica. ¿Qué es esto? Es el aríteno un aríteno. Y aquí tienen ustedes jóvenes para que sean entendidos. El pliego bucal puede bucal y el se ventrículo. El espacio que hay entre los dos. ¿Ya? Por eso es que algunos textos le digo, a esto le llaman falsas o ligamento mundial superior e íntegro. Lo mismo jóvenes. Y aquí está mejor esquematizado lo que les dice el grande. Es lo que hay. El tirante, perdón, al revés, el triángulo así. Y el otro triángulo. ¿Sí? ¿Sí? Este es un corte. ¿Qué cortes? Coronado. ¿Y es una vista? ¿Anterior o posterior? Posterior. También es la pucosa de la región anterior de la narin. Y acá está puente. Pónde el libro. Esa es la entidura glótica, jóvenes, que es anfibia de evidenciarse cuando se hace un procedimiento a ese nivel que se llama la hermosco. ¿Sí? Y esto es lo que tiene que verse para poder introducir el tubo de la tráquea por aquí. Siguiente estructura, jóvenes. Tráquea. ¿Dónde se inicia la tráquea? ¿Dónde se inicia la rige? ¿Dónde se inicia la rige? A nivel de C6, C7, se inicia y termina promedio a la altura de T5. T5. Ese es el territorio de la extensión que tiene la tráquea. Longitud promedio de 9 a 11 centímetros. La longitud total que tiene la tráquea pero se dice en promedio 11 centímetros en la mujer y 12 centímetros en el marrón. Diámetro transverso promedio 15 a 18 milímetros. 15 a 18 milímetros es el diámetro promedio de la tráquea. Ese es el diámetro para la mujer. Y el diámetro anterior a posterior aproximadamente de 1 centímetro. por la posición que tiene la tráquea. ¿No es cierto? ¿Qué porciones se despide? ¿O tiene una sola porción? ¿Chip, chip? ¿Tiene el chip calucado ya? ¿Tiene que dar renovación, muchachos? Creo que también promociones ahora las proveedoras de servicios de la tráquea. Consigue de uno a un 4.5. Y a Tainas te va a ayudar. Tiene dos porciones chicas. La porción cervical y la porción toraxica. Porción cervical y porción toraxica. Si les comenta así de las dos porciones las relaciones anatómicas van a ser diferentes. ¿No es cierto? Diferentes en la región cervical y de otras relaciones en las porciones. Todas. y aquí la tenemos en la región cervical por delante los primeros anillos frackeales con timanas con la misma estructura que comentábamos para la narín de la glándula y la glándula y la glándula de los tiroides la porción de la glándula que tiene más relaciones con el y la glándula cubre la superficie anterior prácticamente de los dos primeros anillos frackeales y sus glóbulos laterales también esta vez se relacionó no solamente traje y cartílagos tiroides de los jóvenes sino también la glándula y 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 la glándula ¿Sí? ¿Con quién más jóvenes? Con los mismos músculos que hemos escrito que tienen relación con la glándula externo tiroideo tiroideo y homo y el cerebro en la región cervical chicos existen tres facias que individualizan lo que es las diferentes estructuras que tienen la región cervical la facia cervical superficial la facia cervical media y la facia cervical dos entonces estas facias son las que encargan de establecer la independencia en el video por así de las estructuras que tienen la región cervical no solamente el final de por ejemplo como lo comentaba antes cuando tuvimos el comentado de la carótida tibular interna y el cerebro bajo igual el mismo comportamiento para esto que es glándula y para la tán por eso que se habla de la facia pretraqueana o espacio pretraqueana entonces en la región cervical las otras poblaciones anatómicas van a ser con los músculos que hemos comentado sigue existiendo el grupo vascular a ese nivel carótida tibular interna y el mismo nervio y las relaciones anatómicas en la región toráxica con quien va a ser esta superficie anterior va a estar en relación con el esternón ¿no es cierto? es una ligera fascia que separa al esternón y si está el esternón a este nivel ¿qué glándula hay que involucionar en la economía de nosotros es grande con los esnitos porque eso es como que se como que se chupa como se dice la relación anatómica del ataque a jóvenes cambia cuando ya hablamos de los primeros bronquios o sea los bronquios es por principal el derecho ¿quién irriga la tráquea jóvenes? todo esto se llama glándula tiroides por si acaso lo que estoy precisando viene chico pero este es la única estructura inconstante en la conformación general que tiene la glándula tiroides ¿quién irriga la tráquea jóvenes? las arterias tiroideas inferiores sigan pues ¿qué ramos más tiene la horta a ese nivel? los ramos tímicos y las arterias bronquiales que nacen directamente de la horta ¿ya? ¿ya? el drenaje venoso sigue el recorrido opuesto que tienen las arterias relación anatómica de la tráquea en su reacción posterior pero tiene el recorrido en el recorrido tráquea con el recorrido y estas son las estructuras tejido fibroelásticos que lo mantienen a ambas estructuras ¿sí? ¿cómo es la estructura en sí de la conformación que tiene esta tercera porción de la conformación general de la parácter fibroelástica que se llama tráquea el total de anillos cartilaginosos que conforman la tráquea en la longitud que hemos comentado desde el término de la laringe hasta T5 en promedio son de 16 a 20 anillos cartilaginosos y por qué varía el número simplemente es fácil de entender van y de repente no llega ni al 16 no llega ni al 12 yo una de 14 los norteamericanos los norteamericanos los norteamericanos ¿sí? pero ese es el número pero la conformación general para todos es anillos que la vez pasada anillos cartilaginosos incompletos estos diferentes anillos cartilaginosos jóvenes ustedes se agudizan la vista este es el anillo ¿sí? pero hay interpuesto un tejido entre ambos anillos cartilaginosos ese tejido está constituido ¿por qué? por estructura ligamentaria anular que une los diferentes cartilaginosos esta es la porción terminal de la tráquea pero enoluminalmente ese es el bronquio principal derecho este es el bronquio principal izquierdo al atrás que lo están mirando así ¿no es cierto? es una broncoscopia así se llama el procedimiento de diagnóstico y esta porción elevada que constituye el parámetro anatómico endoluminal para decir el bronco derecho el bronco izquierdo se llama carina es una carina especial sin paro es linda así con C la otra carina es así K ¿cierto? chicos les deje anillos cartilaginosos incompletos los que conforman la tráquea tráquea esto es anterior esto es posterior esto que representa el cartílogo está acá SI o NO NO ahí en la naranja ¿cierto? no hay entonces aquí esta porción posterior del anillo frasotequinoso remarca lo incompleto ¿y qué hay? es empezado por musculo pero si mantiene el resto de la estructura de la mucosa que hay la mucosa es la misma de todo el diámetro que tiene la tráquea incluyendo la presencia de glándulas que elabora que elabora ¿si? entonces ¿y para qué esto? ¿y para qué esto? dos situaciones especiales por las cuales deben acorrer que la Yo soy RCC Yo soy RCC Ustedes PC ¿Qué tal es? ¿Por qué jóvenes? Disculpen la introducción ¿O lo dejamos ir? No, yo lo dejamos Lince ¿Para qué? Chicos ¿Se imaginan ustedes La presencia de Cartilio Bacán? Pobre sondro Terminará bien con preparación de su mamá Cuando no pueden masticar bien los alimentos Favorece la declusión O una relación adecuada Entre esa región De la anillo tracheal Y la superficie entre ellos del sondro La otra ¿Nunca ha tenido ustedes un procesor respiratorio Antes de los seis invitados a hacer? Porque cuando siente una partícula extrae ahí Ahí No, pues que uno se refiere con las dos El mecánico de defensa O uno de los mecánicos de defensa El mecánico de la respiratoria ¿Esto? ¿Qué duras? ¿Ayuda? O un mecánico ¿Esis tisología? ¿Esis? ¿Loc? ¿Loc? ¿Hasta ahí chicos? ¿Tienen lo que se llama? Trachea Luego que viene Acá está la trachea chicos Luego que viene Una Y otra Bronquio principal derecho E izquierdo Bronquio principal derecho E izquierdo Ambos tienen la misma configuración Acá vamos a describir A lo que es ¿Estamos? La diferencia está En lo siguiente Primero que la división Es a nivel de la carina Endoluminalmente hablando Pero topográficamente hablando Es a nivel de T5 Porque ahí termina el ataque Y después se divide Con el bronquio principal derecho Y el bronquio principal Y las relaciones anatómicas que tienen Estos bronquios En cuanto a la dirección que tienen Amoronios El derecho es marcadamente Obliguo Algunos son exagerados Y dicen Es prácticamente la misma continuación O posición que tiene la Trachea Exagerado Y la diferencia En cuanto a la dirección Con el bronquio principal E izquierdo Es así Horizontal Para que no se olvide Cuando se hace Cirugía de T5 Y el anestesorio Lo tiene que ir al igual El túnel lo que crea Fácilmente se le va a realizar A los bronquios Y se le va a realizar De hecho ¿Por qué? Por la posición De la torre De la dirección De la dirección De la dirección Porque no se olvide más Como la posición De ambos De ambos bronquios Luego El calibre jóvenes ¿Dónde está el subredo de ustedes? El derecho de izquierdo Bueno Si realmente el subredo No tienen el izquierdo Pero son sin ver Lo tienen en el lado De la derecha ¿Pueden decirlo? Entonces Por eso jóvenes Se describen Tres lóbulos En el derecho Y solamente dos En el izquierdo Por tanto Se dice que El diámetro Del bronquio principal Del derecho Es mayor En comparación que el Izquierdo 15 a 16 milímetros Promedio En el derecho Y solamente 10 a 11 En el Milímetros En el izquierdo La longitud Mayor longitud El izquierdo 40 a 50 milímetros Y el derecho Solamente 20 a 25 La razón de esto Ya se los comenté La de pasada Por la posición De la silueta Si este tiene Menor longitud Y el izquierdo Mayor longitud Es lo que cuenta El déficit El déficit Más a mí El tracheado Se hace el izquierdo Y un parasmo El derecho Relación anatómica El bronquio Principal Izquierdo Miren chicos Acá Se llama El tracheado El tracheado El tracheado El tracheado Gracias por ver el video.